¡Muchachos! Ahora que hemos comido, ¿qué le parece si le agradecemos al señor para amarse la compañía? ¡Muchachos, atención! ¡Muchachos! La Labe, callada y rodeada de centro Mi papá, mi mamá, no vivían, me buscían, ni evolucían Pero yo me estarte con la vida Que hoy algún día me gustan, esta Yo quiero ser falta a la clara Un río y un reino de Apple Y no saber si mañana Que me parece yummy Te térmico una Sultana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!